La atención y alimentación que reciben los jóvenes en este primer Congreso Nacional de Aspirantes a la Obra es una constante preocupación del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien desde meses atrás confió a la Fundación Eva García de Joaquín la gran labor de alimentar a los miles de asistentes a este magno evento. Desayuno, comida y cena. Hay que tenerles siempre agua fresca, hay que tenerles fruta, snack para que estén comiendo para que no se nos vayan a desmayar allá en el estudio con el calor, sí, es que va a ser bastante calor, ¿verdad? Entonces el agua que esté bien fresca, bien limpiecita, vamos a tener mucha higiene. Fundación Eva García de Joaquín cuenta con una vasta experiencia en atender a grandes cantidades de personas, pues cada mes de agosto en Guadalajara, esta organización apoya alimentando a miles de hermanos que nos visitan en la Santa Convocación. Les tengo mucha confianza y sé que todo va a salir muy bien, con la ayuda del Señor, ¿verdad? La labor de preparar en tiempo y forma, desayuno, comida y cena en tan grandes cantidades requiere de una organización impecable, que se realiza siempre bajo la batuta de su presidenta, quien supervisa cada detalle con dedicación y esmero. Entonces dejar todo bien estructurado y bien organizado. Sin duda uno de los gratos recuerdos que guardarán los jóvenes de este primer congreso será la esmerada atención que por deseo del apóstol de Jesucristo están recibiendo en esta ciudad de Silá.